hola soy clemen corbacho bienvenidos a mi canal de costura en este tip de costura o vídeo vamos a agrandar el cuello de una camiseta tenemos estas típicas camisetas que no llegan el cuello muy alto y sentimos mucho agobio con el cuello alto entonces vamos a agrandarlo utilizando la misma terminación que trae la camiseta voy a explicaros paso a paso cómo hacerlo de una manera fácil otra cosita que voy a comentar tengo mucha mucha gente que sigue mis vídeos que me ven pero no se suscriben al canal os pido por favor que os suscribáis es totalmente gratuito no cuesta nada pero a mí me lo ponéis más fácil para poder seguir haciendo vídeos para enseñaros las cositas sobre la costura sobre el padronaje y sobre todo lo que yo sé referente a este mundo mágico que es el mundo de la costura así que ya sabéis si os gustan mis vídeos por favor suscribirse que es totalmente gratuito en activar la campanita para no perderse los vídeos que voy montando que voy subiendo y darle a like si os ha gustado el contenido pues nada dicho esto vamos a empezar paso a paso cómo vamos a arreglar esta camiseta para que el cuello nos quede un poquito más grande voy a utilizar la misma terminación que elástica siendo elástica la terminación podemos utilizar la misma en algunas ocasiones en otras hay otra forma de hacerlo que lo voy a lo voy a explicar también de acuerdo así que empezamos pues bien tenemos la camiseta que le vamos a agrandar el cuello y vamos a utilizar esta cinta que trae este remate que es también de punto y es elástico entonces el primer paso que tenemos que dar sería cogemos y vamos a quitar metiendo la punta de la tijera entre la camiseta y el vivo que tiene y cortamos así una vez que tenemos la tira que trae de la camiseta despegada de quitamos los hilos de estos sobrantes lo descocemos con cuidadito lo vamos cortando por un lado esto sabe limpiamos esta parte de la tira vale lo vamos limpiando lo vamos quitando este sobrante de tejido para que no nos moleste esto por un lado una vez que esto lo tengamos hecho esto podemos tirarlo un poquito de acuerdo tiramos de un poquito si vemos que no tira si cola lo planchamos y con la plancha tira y ahora cogemos la camiseta vale que yo le tengo aquí sin esta tira de aquí y ahora la vamos a encarar para recortar el escote un poquito que yo le voy a quitar como dos centímetros alrededor pero lo hacemos de esta forma encaramos así ponemos el hombro con el hombro veis aquí y ponemos aquí un alfilerito para sujetar nos traemos este escote de la espalda nos traemos este escote de la espalda la parte de detrás que es más más levantadita y en esto se llama encarar la prenda estamos encarando el escote de la camiseta para recortarlo y que nos quede por todos lados igual vale le ponemos alfilerito para sujetarla cuando vamos a utilizar la tira que le hemos quitado o sea esta tira tampoco le podemos abrir mucho porque no da nada a decir un poco pero tampoco mucho entonces yo creo que dos centímetros alrededor o dos y medio quedaría bien vale ahora podemos coger el metro y con el metro marcarlo para que así nos quede perfecto por todos lados ahora cogemos vamos a marcar lo que le vamos a recortar a la camiseta yo creo que dos centímetros o dos y medio está perfecto vamos a poner dos y medio en una camiseta de verano aquí dos y medio de esta forma tuneamos y le damos un uso a camisetas que tiene el cuello muy alto y no nos la ponemos porque nos aprieta o nos agobia un poco el el cuello al tan pegado sobre todo en el verano quedamos chacados y así quedaba ni queda bien queda bonita le damos un uso y aprovechamos reciclando cosas que no nos ponemos vale le he marcado dos centímetros y medio veis aquí le he marcado dos centímetros y medio y ahora voy a cortar por ahí con la camiseta ya encarada así nos queda totalmente igual por un lado por otro quitamos los alfileres y ya hemos agrandado la camiseta y tengo el cuello más grande ahora vamos a poner esta tira la vamos a preparar con alfileres aquí y la vamos a pasar directamente a la overlock ahora os cuento como quien no tenga overlo lo puede hacer con una máquina de zig zag vale ahora cogemos repasado aquí la costurita porque se me había roto de coser esto tira mucho estas tiras son de punto esta liguilla y tira mucho hay otra forma de hacerlo con vivo al bien que no tira pero bueno también es válida vale ahora colocaremos o sea colocamos esta esta parte bueno vamos a hacer la mitad vamos a hacer o sea cogemos aquí y hacemos aquí el centro vale el centro y ahora esta parte la vamos a poner en el hombro entonces desde el hombro vamos a hacer cogemos el hombro vamos a poner en la costura en la costura del hombro en una de ellas entonces ponemos así y buscamos la mitad de esto buscamos la mitad y la marcamos aquí vale evidentemente no va a quedar en el hombro va a quedar a un lado porque porque la parte de detrás es más pequeña que la de delante entonces ponemos la costura en una costura del hombro aquí ponemos aquí un alfilerito acordarse que si lo vamos a pasar con la overlock o con la remalladora el alfiler hay que quitarlo antes de llevar puesto que si no podemos pillar la cuchilla y cargarnos la remalladora ahora cogemos el centro que ya lo hemos marcado aquí con esta otra mitad de la camiseta y hacemos coincidir estos dos puntos poniendo esto aquí qué pasa mira ahora podemos hacer también si queréis otra mitad aquí ya hacemos la mitad de la mitad si queréis hacemos la mitad aquí la mitad aquí la mitad aquí para que tire por todo el agua mira lo vamos a hacer lo vamos a hacer va a ser lo vamos a marcar con el con el jaboncillo la mitad hacemos coincidir esto la mitad vamos a hacer aquí la mitad y hacemos coincidir esto porque hago esto hago esto para que como vamos a tirar de la liguilla para que esté repartido por todos lados igual y no nos quede por un lado con plieguecitos con frunces o con vale o que tiremos por todos lados la misma medida ahora vamos a hacerlo para la parte de detrás coincidimos esto dos alfileres hacemos aquí la mitad marcamos hacemos aquí la mitad marcamos y hacemos coincidir estos puntos que hemos marcado ponemos aquí otro alfilerito ya tengo colocado con alfileres cuatro partes iguales de la tira y cuatro partes iguales del escote vale y ahora paso a la overlock tengo que tirar de ellos ve para cogerlo si no tenemos overlock podemos echarle un pespunte en la máquina de coser aquí tirando evidentemente ve mire ve lo que sobra bueno pues tira hasta que coincida y cogeríamos un pespunte pequeñito por aquí a medio centímetro y un sisá y también queda bien vale pero bueno yo lo paso a la overlock y os explico cómo pues bien lo voy a hacer en este tipo de remalladora que es una remalladora de estas caseras que tenéis la marca da igual y la remalladora da igual esta remalladora tiene la función de utilizar cuatro hilos vale los cuatro yo voy a usar los cuatro hilos y voy a poner la doble aguja veis aquí tengo la doble aguja y es conveniente cuando vamos a coser para sujetar porque este segundo pespunte de esta segunda aguja hace que la costura quede más fija más fuerte vale entonces pues es conveniente para unir prendas de punto y licra y ese tipo de cosas utilizar las dos agujas además tira más es más flexible en la puntada pues bien colocaremos empezamos siempre por la costura de acuerdo entonces ponemos las costuras o sea esto que va doble con la costurita que hemos cortado quitamos el alfilé para que la overlock no vaya a coger la cuchilla y rompamos la máquina vale subimos las patas y metemos aquí y comenzamos hasta este alfiler mira veis como esta parte es hay que tirar tiramos sujetamos aquí así y vamos redondeando nuestro cuello alfiler acordearse de quitarlo que queden las costuras y vamos a dar una vuelta 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 es muy fácil hacerlo así hay otra forma cuando la liguilla esta elástica no 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 nos viene bien la medida o no es elástica podemos utilizar podemos utilizar un vivo al 10 de estos que se compran ya lo ha hecho se compra lo mismo con lo de la camiseta y de la de la misma manera se hace se hace con el vivo también vendemos vendemos podemos adquirir vivos elácticos que que los venden en mercería vamos yo lo adquiero todos los productos de mercería entre telas que está en Alcalá de Guadaira en Sevilla donde hacen envío a cualquier parte de España de acuerdo repito mercería entre telas que está en Alcalá de Guadaira calle general PRI número 24 y hacemos envío a toda España en productos de mercería Hemos terminado cortamos el hilo y ahora vamos a ver cómo nos ha quedado pues así nos ha quedado nuestro cuello ahora la plancha ahora la plancha ahora planchamos la camiseta sin darle de sí poniéndola así con su formita aquí y le pasamos la planchita con cuidadito asentando en esta nueva costura sin estirar sin estirar mucho tampoco para que no se nos dé mucho de sí y nos quede el cuello boleado mira qué bonito qué bonito queda el cuello en la camiseta en la camiseta parece que no lo hemos hecho nada vale queda genial queda muy bonito bueno chicos pues está aquí el contenido de este vídeo me he puesto la camiseta para que veáis cómo queda que queda genial el cuello así arreglado esta camiseta tenía el cuello muy aquí y la verdad que no me la ponía porque estaba muy agobiada y ahora mira con el cuello así más veraniego más desahogadito y queda súper bien bueno pues espero que os haya gustado que hayáis aprendido mucho y que hayáis disfrutado de este vídeo os pido por favor que os suscribáis a mi canal que es totalmente gratuito no tiene ningún coste solamente tenéis que suscribirse para seguir en mis contenidos darle a la campanita o sea activar la campanita y si os gusta el vídeo darle a like si tenéis alguna duda lo dejáis en los comentarios que yo os iré contestando conforme vaya pudiendo vale así que espero que os vaya bien salud para todos y muchos besos gracias y 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